Los discípulos perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo amor las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 24 de mayo. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 86, vamos a responder todos juntos. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Todos, ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Todos, ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! El Señor registrará en el Libro de la Vida a cada pueblo convertido en ciudadano suyo y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. ¡Todos, ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Dichosa, oh Virgen, que engendraste al Señor! ¡Dichosa, oh Madre de la Iglesia, que mantienes encendido en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que el Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos y hermanitas, gloria a Dios en el cielo. Estamos comenzando con una semana maravillosa y quiero compartirte tres pensamientos muy importantes. El primero de ellos, de la primera lectura, escucha con atención. Lamentablemente, el diablo seduce a la mujer y seduce también al hombre a través de la mujer. Pero quiero decirte que esta fue una trampa del maligno. En ningún momento la mujer tuvo la culpa de que hayamos sido expulsados del paraíso porque los dos caímos en la trampa. Tanto el hombre como la mujer. Aquí no se echan culpas, se reparten responsabilidades. Así es que, hermano y hermana, hombres o mujeres, aceptemos que la tentación nos puede caer a los dos. Y es que qué tristeza tan grande esas personas que piensan como antes que la tentación solo la pone la mujer. Esa es una mentira y es machismo. La tentación la ponemos los dos. Los dos caemos en pecado y los dos tenemos responsabilidades. ¡A qué bonitos todos esos hombres que echan la culpa a las mujeres! ¡Bola de cobardes! Los dos tenemos la responsabilidad que no se te olvide. El segundo pensamiento es de la primera parte del Evangelio donde Jesús decide dejarnos a su Madre Santísima justo como nuestra Madre. No se les olvide que no estamos solos en el camino de la vida. La Virgen María está con nosotros y ella nos ama y va a hacer todo lo suficiente para que nosotros, sus hijos, sigamos adelante. Había un orfanato en donde yo iba a celebrar la misa y siempre desde luego estaban tristes las muchachas porque habían sido abandonadas por su mamá o por su papá. Pero yo siempre terminaba la misa diciéndoles, acuérdense que tienen una Madre que les ama muchísimo y es la Virgen María. Y tanto se los repetí que el último día cuando me despidieron se acercaron a mí y me dijeron Padre, ahora sabemos que no estamos huerfanitas. Ahora sabemos que tenemos una mamá fantástica y se llama la Virgen María. ¡Qué bonito! Ojalá y tú puedas sentir también que la Virgen María es tu madre, es tu mami y que te ama muchísimo. ¡Claro que sí! ¡No se te olvide, por favor! Y bueno, el último pensamiento nos dice el Evangelio que a nuestro Señor le atravesaron su costado con una lanza y salió sangre y agua. Y en el retrato de la Divina Misericordia, al cual soy muy devoto, le salen dos rayos, uno, el agua que sirve para lavar nuestros pecados, para limpiar nuestras almas y llevarnos al cielo, y el otro rayo de color rojo que representa la sangre de nuestro Señor que se derrama por todos nosotros. Hermanito y hermanita, ojalá tú también le tengas mucho amor y mucha fe a la Divina Misericordia, porque es capaz de llevarnos al cielo, es capaz de darnos una nueva vida, es capaz de hacer cosas maravillosas por todos nosotros. Que no se te olvide, hermanito y hermanita, no estamos solos. La Divina Misericordia nos acompaña, nos cuida, nos protege y nos conduce al cielo. ¡Claro que sí! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo inmenso. Y no se te olvide, es lunes y pedimos por nuestros papás. Escribe sus nombres en los comentarios y vamos a rezar por ellos. Y si están contigo, quiérelos muchísimo y dales un abrazo bien grandototote de parte de tu amigo, de tu servidor, el Padre Sergio. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Amén. Y por favor, si te cae bien esta parroquia digital y mi persona, no se te olvide regalarme un me gusta y compartir este evangelio para que muchas personas más conozcan el dulce nombre de Jesús a través de esta bella parroquia digital. Por favor, comparte el evangelio. Te lo pido con todo mi corazón. No se te olvide. Ánimo, ánimo, ánimo. Compartamos la palabra de Dios. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.